Bienvenidos y bienvenidas a la semana 2 del curso Historias Clínicas Electrónicas. Vamos a comenzar describiendo las principales funciones de una historia clínica electrónica. En primer lugar, nos permite almacenar y recuperar la información y los datos sobre diferentes estados de salud del paciente. No solamente las alergias, los resultados de laboratorio, la medicación, etc. Nos va a permitir una mejor gestión de resultados. También nos va a permitir una entrada y gestión de los pedidos. Es decir, la capacidad de introducir y almacenar recetas médicas, análisis y otros servicios. Nos permite, una de las funciones principales, es el apoyo para la toma de decisiones. Es decir, a través de diferentes recordatorios, mensajes, alertas y sistemas computarizados de apoyo para la toma de decisiones, nos va a permitir mejor práctica clínica y asegurar chequeos regulares y otras prácticas preventivas. Otra de las funciones es la capacidad para asegurar una comunicación eficiente, segura y de fácil acceso entre proveedores y pacientes. También permite a los pacientes tener acceso a su propio historial médico. Esto va a facilitar la educación interactiva de pacientes, ayudándoles a que incluso puedan realizar sus propias pruebas y sus propios controles en el hogar. Otra de las funciones es mejorar los procesos administrativos, como los sistemas de citas médicas. Y finalmente, también una de las funciones importantes de la historia clínica es la capacidad para responder con mayor rapidez a los requerimientos de informes. Dentro del marco lógico para los beneficios de las historias clínicas electrónicas, tenemos en primer lugar la mejora de los sistemas de atención de la salud, a través de la calidad de los servicios de información y que van a permitir una mejor gestión y un control de la salud pública. Esto va a contribuir a una mejora de los procesos de atención de la salud. Como beneficios podemos destacar menores errores médicos, menos efectos adversos de la medicación, una mayor adherencia a las instrucciones médicas y una mejor coordinación entre los equipos profesionales y entre los diferentes niveles de atención. Esto va a contribuir, a su vez, a una mejora de los resultados de la atención de la salud, lo que produce beneficios como menor morbilidad por los sistemas de soportes para la toma de decisiones ligados a las historias clínicas electrónicas. Y finalmente, nos va a conllevar en beneficios basados en los análisis de rentabilidad, es decir, un ahorro de recursos tanto en tiempo, en dinero y en personal, y va a generar beneficios en términos de la mejora en la calidad, la eficiencia, la satisfacción y los resultados del paciente. Algunas de las recomendaciones importantes para implementar historias clínicas electrónicas es, en primer lugar, entender la situación actual. Para eso, hay diferentes instrumentos que nos permiten evaluar el nivel de madurez para la implementación de una historia clínica electrónica. Segundo, es importante adoptar una definición clara de una historia clínica electrónica. En tercer lugar, es importante realizar un estudio de rentabilidad en el contexto en donde se va a implementar una historia clínica electrónica. En cuarto lugar, es importante ir estudiando e ir compartiendo y comunicando los resultados a corto, mediano, plazo, de tal manera que vamos comunicando, integrando y haciendo partícipes a los diferentes actores claves en el proceso de implementación de historia clínica electrónica. Una recomendación clave es que no debemos digitalizar los procesos deficientes. Primero, debemos hacer una evaluación de procesos y, si es necesario, optimizarlo, mejorarlo, estos procesos, de tal manera que no terminemos informatizando el caos o informatizando el desor. Es importante también diseñar con el usuario. Es decir, mientras más precozmente logremos involucrar al usuario haciendo diferentes pruebas de evaluación de la historia clínica electrónica, mejores resultados vamos a tener. Y finalmente, es importante planificar intencionalmente el proceso de transformación y crear una estrategia digital que involucre también una estrategia de gestión del cambio, ya que estamos trabajando con personas y podría haber resistencias al cambio. Por otro lado, la salud móvil es la aplicación de los dispositivos móviles como los teléfonos, los dispositivos de monitoreo de pacientes que incluyen sensores y otros dispositivos inalámbricos para la mejora de la práctica médica y también de la salud pública. Hay diversas aplicaciones de la salud móvil que tienen que ver, por un lado, con una mejora de la comunicación entre las personas y los servicios de salud. También una mejora, por ejemplo, en la adherencia, el tratamiento, el recordatorio de citas y la promoción y concientización sobre temas de salud que se puede hacer a través de mensajes de texto, mensajes de voz. También nos permite una mejor relación entre los profesionales de salud a través de servicios de telemedicina. También nos permite una mejor comunicación en emergencias y un monitoreo de enfermedades y vigilancia epidemiológica. Esto se puede realizar a través de celulares o incluso a través de mensajes de texto o mensajes de voz. Y finalmente, una de las aplicaciones de la salud móvil es el acceso a la información desde diferentes lugares de atención. Y aquí también tenemos los registros clínicos que se pueden registrar también en aplicativos de salud móvil y también sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Finalmente, la inteligencia artificial se constituye en una disciplina que busque entender y modelar las capacidades de procesamiento de información de la mente humana y comprender los principios generales para explicar y modelar sistemas inteligentes, sean humanos, animales o artificiales, y que utilice el computador como medio de simulación. Es importante destacar que cada vez más las herramientas de inteligencia artificial están integradas dentro de las plataformas de historia clínicas electrónicas. Tenemos varios componentes de la inteligencia artificial. Vamos ahora a comentar sobre el aprendizaje computacional y el aprendizaje profundo. Por un lado, el aprendizaje computacional del inglés Machine Learning es un método para automatizar el análisis de datos mediante el uso de algoritmos que identifican iterativamente patrones en los datos y aprenden de ellos. Por otro lado, el aprendizaje profundo del inglés Deep Learning utiliza diversas cadenas de redes neuronales que además de conformar estructuras complejas secuenciales o en diversas configuraciones, las configuran en roles diferentes. Un tipo de estas redes son las redes neuronales convolucionales, que son una clase de aprendizaje profundo que utiliza una red neuronal artificial para analizar diversas imágenes visuales. Este tipo de redes neuronales son muy efectivos en las tareas de reconocimiento y clasificación. Y las redes neuronales convolucionales se han convertido en la técnica preferida para analizar imágenes médicas. Como ejemplo de explicación, vamos a compartir el proyecto iBREX, en el cual, basado en un aplicativo instalado en un teléfono celular inteligente y tomando una foto a una placa radiográfica que podría ser un paciente sospechoso de tuberculosis, la foto analizada con diferentes algoritmos extrae y mapea las regiones que posiblemente sean sospechosas de patrones compatibles a una lesión de tuberculosis. Y basada en redes neuronales convolucionales, nos permiten clasificar automáticamente estas regiones y reconocer patrones anormales o manifestaciones sugerentes de tuberculosis. Vamos a evaluar lo aprendido hasta el momento. ¿Qué aplicaciones que combinen las historias clínicas electrónicas y la inteligencia artificial se pueden aplicar en el contexto de la pandemia por el COVID-19? Las historias clínicas electrónicas, cuando se implementan correctamente, mejoran la integridad, la seguridad y el acceso en tiempo real a la información, así como la calidad y la eficiencia de la atención. Los principales retos para la implementación de la historia clínica electrónica son principalmente financieros y técnicos, por ejemplo, la falta de infraestructura, la falta de equipos, falta de conectividad y normas para la interoperabilidad. Sin embargo, una implementación exitosa de historias clínicas electrónicas también depende de las personas. Y también la inteligencia artificial puede abordar de manera eficiente esta falta de expertos y la afluencia de datos complejos que se pueden generar por aplicativos de salud móvil o por servicios de telemedicina, así como modalidades avanzadas de obtención de imágenes. Muchas gracias por su atención.